Para todos y desde Colombia, estamos acá en Ibagué, en el departamento del Tolima, una zona arrocera, maicera, algodonera. Pero muchas gracias a Intagri, Álvaro, al doctor Francisco, a todos los integrantes de la universidad y todos los profesores que han compartido esa información valiosa de la experiencia de toda la vida. De verdad, es muy valiosa la información que en ese momento hemos adquirido, información que el objetivo mío todavía no ha terminado, termina con el máster, ya es el tercer diplomático. El objetivo es terminar el máster, es uno de los que estamos ahí ya para este año 2021. Como te dije, muy agradecido nuevamente con Intagri, y la idea era entender un poco del fertirriego y entender un poco de la nutrición de verdad. Es muy valiosa y muy diferente al tema de nutrición en semestrales, ¿no? Es diferente porque todo es fertirriego y hay que ser eficientes. Y el objetivo es entender un poco toda esta temática para no cometer los errores que de pronto se están cometiendo en los cultivos como sandía, melón, papaya, frutales como limón, mango. Que se están cometiendo errores y a veces es mejor no cometer los errores y hacer cada día más productivo, ¿no? Hay una base de producción en todos los cultivos, el objetivo es ser más productivos porque tenemos que alimentar más bocas cada día. Y dar gracias a Dios por estar en este momento y compartir porque pues todos estamos sufriendo esta pandemia y hay que dar gracias a Dios por estar acá, ¿no? De verdad, nuevamente, Álvaro, un gusto, un gusto a Intagri, muchas gracias por toda la información y aquí un colaborador más y gracias a Dios por estar acá con ustedes.